Marte, nosotros nos encontramos listos con el reporte meteorológico. ¿Qué te preces si iniciamos? Adelante. Y es que tenemos al sistema frontal número 10 de la temporada que ingresa sobre la frontera norte del país, extendido hacia el noreste mexicano. Este sistema estará provocando un descenso de temperaturas. Y por otra parte tenemos al canal de baja presión sobre el occidente hacia el centro del país. Este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, generando precipitaciones de moderadas a intensas en algunas entidades del occidente y el centro del país. Otro canal de baja presión sobre el litoral del Golfo de México está interactuando con la onda tropical número 48, ubicada sobre el sureste mexicano, incrementando las lluvias en el sureste mexicano, también sobre el sur y el oriente del territorio nacional. Lluvias que vienen acompañadas por actividad eléctrica y posibles granizados. Al momento en Tijuana una temperatura de 23 grados con un cielo despejado. Por Monterrey, Chihuahua y Durango un cielo mayor nublado. En Guadalajara 26, 30 para Acapulco 22 en Ciudad de México. En Oaxaca 26, Tuxla y Mérida tienen una temperatura al momento de 30 grados. Ya sobre nuestro estado tenemos cielos de parcial nublados a parcial despejados. Una máxima que se mantiene entre los 31 y 37 grados. El pronóstico extendido para el bello puerto nos está indicando cielos parcialmente despejados. Para el día de mañana a partir del jueves vuelve la presencia de nublados. Y esto es debido a la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico. Máxima que se mantiene entre los 32. Una mínima que desciende a los 24 grados. Para nuestra capital cielos parcial nublados que estarán prevaleciendo. Una máxima de 38. Vuelven las altas temperaturas. Una sensación térmica de 42. Y mínimas que descienden a los 21 grados. Por lo cual hay que extrema precauciones. Ya que viene una semana bastante calurosa para el estado de Sinaloa. Con cielos parcial nublados. Esta nubosidad.